Puro sonido de saludo y saludo y saludo y bueno vaya Si les está gustando la miente banda si o no Bueno eso quiere decir que si va no hay bronca Para aquellos que me están pidiendo huepa Vamos a echar un huepa porque chingados no Si aquí lunática se avienta de todos Hasta danzones y románticas si quieren Pues bueno para todos los que les gusta el huepa Les vamos a echar una cumbia, una cumbia bien chingona Una cumbia bien chingona Que se llama yo soy el control Cumbia, cumbia con huepa Arriba, arriba Soy el control Lucho desde Argentina Y sonido lunática Arriba, arriba Sonido lunática Sonido Y vamos a bailar Cumbia Sonido Y vamos a bailar esta cumbia De Odette Rodríguez Rico Se llama cumbia Yo soy, yo soy el control Arriba, arriba Arriba Lunática Un saludo Para este logo Rodríguez y esta Amorle mis amores Rico Y vamos a bailar En la pista Se baila Sonido Lunática Rico Válalo Próximo Sonido Lunática Guapa Cumbia Soy el control Lunática Sonido Paraón Sonido 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 Por favor Válalo No se sentan Ni se espanten Chicos Bikers Acaban de reportarse Este famoso Esesina Rico Siente la música 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 Suave Rico Y vamos a bailar Y vamos a bailar Es ingeniero de luz Rico Arriba 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 Sonido 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 Este famoso Pima Este es Pepe El Tommy Picoro Tío Y los que faltaron Guapa 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 Princesita Yeti Mis amigos Lunatico Manuevo Y vamos a bailar Y vamos a bailar Se prende la pista Sonido Lunatico Este es el sabor Guapa Jotel Rodríguez Lunatico 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 Este es el control Lunatico Este es el control Chosico Tan rico Estas Sonido Lunatico Rija Para los mecas El rel El huevo Mua Para la coqueta Para la coqueta Juliana Puñequita de cristal Pokémon Es plus Bar Edith Chica BBG Chiquita Blue Chica Elucinación Balleta Bajo Loco Angelita Samurai Cortesilla Y un guitarra Siente el ritmo Sonido Lunatico Sonido Lunatico Báilalo Báilalo Sonido Venga bailar Venga bailar Venga guapa Venga bailar Venga bailar Sabroso Sonido Sonido Música Termin Rata 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 Sonido Dinámica Y dénate Sabor Y dénate Sabor Somos 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 Anonymous Y un Siete Estos Loco Trece Ven Venga bailar Venga bailar Ven Venga bailar Venga bailar Y esto fue Sonido Sonido Lunatico Mua 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 Mua